Ángela Aguilar y Cristian Nodal confirmaron su relación un 10 de junio en exclusiva para la revista ¿Quién? No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros, le dijo Ángela a la revista. Y parece ser que esta noticia ya la sabía Casu, pues antes y después de que Nodal confirmara su separación con la Argentina, Julieta prefirió mantener un bajo perfil ante el ojo público. Siendo el 9 de junio cuando dejó verse públicamente, dejando en claro que ni el padre de su hija de 10 meses le robaría su felicidad. Siendo Piche 808 quienes compartieron la divertida noche que vivió Casu en su bar horas antes de que Nodal anunciara su nueva relación, donde vemos al intérprete de Brinca de lo más hermosa con un corset negro con aberturas en el abdomen, así como un pantalón de mezclilla en la cadera, dejando al descubierto que a pesar de que aún no cumple un año de haber pasado por una cesárea, está regresando su envidiable figura. En un video también se ve a Casu bailar y cantar junto a un grupo de amigos al ritmo de Somos de Calle, uno de los éxitos de Daddy Yankee. Y justo hace unas horas se filtró el video de la triunfal llegada de Julieta al lugar, pues llega en una lujosa van y al abrirle la puerta ya le estaban esperando algunos chicos de seguridad, por lo que Casu se asoma y muestra una gran sonrisa, para segundos después enseñar su dedo de en medio, pero sin desaparecer su gran sonrisa. Y al entrar al lugar se ve sin ninguna acompañante o amiga. Sin embargo, dadas las fotos que publicó el antro, asistieron varios famosos de la industria argentina, como lo fue María Becerra, la China Suárez y más. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.